Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y en este día de fin de año les comparto la receta de unas galletas marmoleadas con chispas o trozos de chocolate. Unas galletas deliciosas y perfectas para cualquier ocasión. Comenzamos tamizando los ingredientes secos, 230 gramos de harina de trigo todo uso junto con media cucharadita cada una de polvo de hornear, sal y bicarbonato de sodio. Tamizamos estos ingredientes en un recipiente suficientemente grande, los mezclamos y reservamos para más adelante. A continuación, en otro recipiente, bien sea el de la batidora de pie o donde vayamos a batir, agregamos 125 gramos de mantequilla sin sal suave, 60 gramos de azúcar blanco y 150 gramos de azúcar moreno. Comenzamos a batir estos ingredientes a velocidad baja para que se vaya mezclando, luego subimos la velocidad a velocidad media y vamos a cremar durante unos 5 o 6 minutos hasta que veamos que estén bien incorporados y que la mantequilla esté un poquito más esponjosa. Pasado el tiempo, con una espátula recorremos el bol para asegurarnos de que todo se ha mezclado bien, agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y un huevo mediano que también vamos a mezclar bien a velocidad media. Les comento que la lista completa de ingredientes la tienen abajo en la descripción del video, así como el enlace a la página web con toda la información para que estas galletas les queden perfectas y la receta lista para imprimir. Una vez que el huevo y la vainilla se han incorporado bien, vamos a bajar la velocidad al mínimo y se va incorporando poco a poco los ingredientes secos que teníamos reservados. Esto se puede hacer perfectamente con una batidora eléctrica de mano en un recipiente suficientemente grande. Cuando noten que ya se ha incorporado casi toda la harina, pueden parar la máquina y usar una espátula o una rasqueta para terminar de hacer que toda la harina se incorpore y la vean toda humedecida. Y una vez que tengan una bola de masa, dividen de ella un tercio y este tercio de masa lo van a transferir a otro recipiente, puede ser el recipiente donde habían tamizado los ingredientes secos. Y entonces a esta parte de la masa le agregamos una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. A mí me gusta tamizarlo para que no tenga ningún tipo de grumos. Ahora se va a mezclar en la masa, bien sea con espátula, con la batidora de mano si la tienen lista para eso. Y cuando ya esté medio incorporado le agregamos media cucharada de leche ya que el cacao en polvo en ocasiones puede resecar nuestra mezcla. Y así continuamos mezclando hasta que obtengamos nuestra masa de chocolate que esté bien homogénea y bien incorporado todo. Una vez que la tengamos en el punto adecuado, vamos ahora a regresar a la masa principal y le vamos a agregar 150 gramos de chispas o trozos de chocolate. Yo estoy utilizando chocolate semi amargo, pero puede ser el chocolate que ustedes prefieran. Y lo pueden ir mezclando bien sea con la batidora o también con la espátula. Luego vamos poco a poco a ir agregando trozos de la masa de chocolate dentro de esta masa de vainilla con chispas de chocolate. Con la rasqueta o con otra espátula nos vamos ayudando para girar para que la parte de chocolate quede bien distribuida. Pero sin mezclar demasiado para que toda la masa no se nos vuelva entonces una sola masa de chocolate. Tómense su tiempo, vayan volteando la masa de vainilla y dejen que la de chocolate la envuelva. Y no mezclen demasiado, preferible mezclar menos que mezclar más. Luego con una cucharilla para helados, en este caso esta es de 5 centímetros, vamos a ir haciendo porciones. De este tamaño salen de 8 a 9 galletas y esto es aproximadamente 4 cucharadas de masa por cada galleta. Si no tienen una cucharilla como esta. Vamos haciendo bolitas de masa que colocamos sobre una bandeja. Si ustedes las quieren hacer más pequeñas pueden hacerlo o las pueden hacer más grandes y dependiendo de eso les saldrá menor o mayor cantidad de galletas. Yo le coloco más chispas de chocolate o trozos de chocolate por arriba para que queden así al momento de hornear. Y las llevo a refrigerar mínimo una hora pero yo las cubrí con papel film y las dejé refrigerar de un día para otro. Y cuando estuve lista para hacer las galletas precalenté el horno a 200 grados celsius y una vez que el horno estuvo caliente coloqué 4 galletas en una bandeja preparada con papel de horno para llevarlas a hornear directamente de la nevera, frías de la nevera. Las otras galletas se van a mantener en refrigeración mientras estas están horneando por aproximadamente 10 minutos. Recién salidas del horno las dejamos reposar sobre la bandeja durante unos 5 a 7 minutos para luego pasarlas a una rejilla hasta que enfríen completamente. Vamos haciendo así con todas las galletas y esta galleta que ven acá ya está casi completamente fría pero el chocolate aún no se ha endurecido del todo. Y quería mostrarles lo deliciosas que son. Son crujientes por fuera con un sabor y una textura suavecita por dentro de verdad muy ricas. Espero que se animen a prepararlas. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Feliz año nuevo y feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.